Escrita en mi vida todo aquello que desata Ilusión y sentimiento de la noche a la mañana Cuando paso por tu puerta me echo pa'lante y me corpelo Pa' que vea mi carilla guapa me zarandeo, me zarandeo Que el aire de tu ventana ya me conoce, me manda besos Cuando paso por tu puerta me echo pa'lante y me corpelo Pa' que vea mi carilla guapa me zarandeo, me zarandeo Que el aire de tu ventana ya me conoce, me manda besos Si me falta un instante y se bloquea mi sentido Si noto que tu no estas me dirijo a un laberinto Donde la ilusión se pierde y la soledad martillo Yo no quiero separarme de ti ni un solo minuto Y añorarte y un instante a mi me parece un siglo Ay, a mi me parece un siglo Cuando paso por tu puerta me echo pa'lante y me corpelo Pa' que vea mi carilla guapa me zarandeo, me zarandeo El aire de tu ventana ya me conoce, me manda besos Cuando paso por tu puerta me echo pa'lante y me corpelo Pa' que vea mi carilla guapa me zarandeo, me zarandeo El aire de tu ventana ya me conoce, me manda besos